Música ¿Qué es lo que pasa con ti? ¿Qué es lo que pasa conmigo? Yo... Estaba allá en mi casa Cuando veo un muchacho yo me levanté a orinar y veo un muchacho que tiró un bulto allá Yo como no acepto que hagan daño en el barrio mío, yo llevo y agarro el bulto y lo guardo Entonces supuestamente el bulto era de un amigo personal mío de Melvin que siempre estaba con gringos el primo mío Entonces yo agarré el bulto y... ¿Y qué contenía el bulto? Contenía una máquina unos cuantos teléfonos y unas cuantas cosas ¿En qué barrio fue este tirano? ¿En qué barrio te contraté? En el barrio mío, allá en los Cajuiles ¿Los Cajuiles? Sí ¿Entonces te acusan de que tú te robaste el bulto? Ellos no me acusan directamente que fui yo que penetré a la casa ¿Entiendes? Al lugar donde se llevaron el bulto ¿Y cómo tú te das cuenta que el bulto era amigo tuyo? ¿Tú lo conocías el bulto? No, pero yo lo guardé donde... al lado de mi casa Entonces el gringo, el primo mío que andaba averiguando un cambio encontró el bulto allá ¿El gringo cuál es? El gordo, el mecánico ¿El mecánico? ¿Ustedes te detuvieron? Me detuvieron por eso ¿Tú no tienes nada que ver entonces con el robo? Supuestamente pasó en la casa que se metieron, se robaron ese tipo de cosas ahí ¿Tú no tienes nada que ver con esa hora? No ¿El bulto fue que nos tiraron a tu patio? ¿Al patio de tu patio? ¿A qué hora pasó eso? No No se decía a qué hora No, no, no ¿Ahora que te arretaron entonces a ti con el bulto? No, a mí no me arretaron con... A mí no se me ha... a mí no se me ha ocupado nada Nada de eso ¿También encontraron el bulto dentro de la casa del amigo de la señora donde tú tienes huevado? Sí ¿La primera? ¿Tú crees que... ¿Tú crees que es un gancho que te estaban botando? Ellos no me están poniendo gancho a mí porque yo sí cedí con ellos yo voluntariamente ¿Porque tú no tienes nada que ver con ellos? Porque yo no tengo nada que ver con ellos ¿Tú entregaste el bulto voluntariamente? Yo le... Yo no lo entregó gringo yo le entregue las otras cosas que... que había ¿Tú habías revisado el bulto? Sí, yo lo revisé A ver que lo que había No, pero es un gancho de quien te largó el bulto a tu casa No te sé de siquiera lo que te retiró Porque ayer hubo una confusión con alguien con un muchacho que yo mencioné Ok, ok, ok Pero no... no era él Ok, ok, ok ¿Qué pasó entonces en los cajuitas? ¿El nombre tuyo completo, güey? Jorge Manuel ¿Te dicen cómo? Nada Nada No sé... Ciudad No... Te, lo encanto... ¿Qué pasó? No... No confusión